Debo ser el streamer que mejor se le ha dado el Only Up de la historia. En un directo de dos horas jugando, casi me lo paso ayer. Estáis hablando con el protagonista de Only Up. Estáis hablando con el chico que todo el mundo conduce en el juego, soy realmente yo. Y hoy me lo voy a pasar. Voy a ir a Madrid con el Tesla. Y voy a ir mañana. Y me voy a grabar un vídeo que es cómo es hacer un viaje largo con el Tesla. Desde Andorra hasta Madrid. Y en Madrid, los streamers que haya por allí están invitados a darse una vuelta con el piloto Tengris. Y todo esto también viene porque hay un clip de sprint de Mariana y de Carrera que me dicen, Grefg, venite a la casa, venite a la casa, tráete el Slam. Carrera dice, bueno, y a mí dame 50 euros. Y luego dice, bueno, y tráete el Tesla. Sí, pues voy a llevar las tres cosas. Suena la música de Grefg, ¿no? Bueno, Grefg podría venir. Y lo descansamos entre todos. No me cae bien porque no me dio el Slam. Y le hacemos que venga con un Slam. Sí, ¿no? ¿Como impreso 3D? Ahí está, Grefg, si queréis venir a la casa, tenéis que venir con un Slam. Sí, a mí que me traiga 50 euros. A mí que me traiga el Tesla. ¿El Tesla? Bueno, en 30 segundos de clip me han pedido un Slam, 50 euros y el Tesla. Esto, ¿qué cojones es? Vamos al lío, ¿no? Me acuerdo de todo lo que jugué ayer. Pero no sé lo que viene después. Eh, vamos a coger esta cama. Obviamente vamos a intentar coger muchísimas camas para ir acortando. Las camas son importantes, son buenardas. Y las voy a ir pillando porque al final te acortan un montón de camino. Hola, elefante, querido elefante. Que me dices que nunca la voy a completar. ¡Cachate! Vale, primera prueba complicada. Las camitas. Vamos allá. Uy, que me paso. Uy, que no. Que llevo. Vale. Buena. 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 Uy, 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 uy. Qué cagada aquí. ¿Y dónde tengo que llegar? Aquí, ¿no? ¡Wow! ¡Tengris! Vale, el momento del dron. Esto es un tema que tenemos que comentar. Que tenemos que comentar porque yo voy a saltar al molino. Y del molino habría que engancharse al aspa. Pero es verdad. Que eso lo veo medio complicado. No me dé esa aspa de mierda. Hostia, qué cagada. No. Cagada nada. Cagada nada. Cagada nada. Entonces, de la cama me tendría que enganchar al aspa. Pero la voy a hacer diferente. Vamos a ir. De aquí. A esta pasarela. Que me da más confianza. Llegamos a un lugar donde ayer me caí dos veces. Pero hoy no quiero. No quiero que me hables. Ok. Vale, he hecho el salto bien a la primera. Cosa que es para tirar un cohete. No te caigas ahora porque me voy a reír hasta el año que viene. No, tranquilo que no me voy a caer y me lo pasaré, crack. ¿Vale? Porque este es el juego que mejor se me ha dado desde Geometry Dash. Tío, yo creo que puedo llegar ahí. Fuera coñas. No. Va, Grefg. No arriesgues porque es simplemente hacer. No. Qué asco, qué asco, qué asco. ¿Alguien me dice por qué no se ha enganchado? Exactamente nadie me lo... Tú, 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 tú. Que estoy en un sitio de mierda. Chavales, solo me queda la muerte y destrucción aquí. Es un edificio de decoración. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Hostia, qué vergonzoso todo. Qué vergonzoso, ¿no, chicos? ¿No os parece vergonzoso? Voy a hacer aquí. Y aquí está Bobby. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Comache! ¡Qué grande camacho! Vale, mira, mira, aquí hay otra cama. ¡Buah, esta no la vi ayer! ¿Va a llegar ahí arriba? ¿Está en Traijar esta cama? Me encantaría. ¡Wow! ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué brutal cama! ¿Y esta dónde va? Llega, por favor, niño. Llega, por favor, niño. Llega, por favor, niño. ¡Uy, niño de mi vida, tío! Sí. Ah, porque esta cama es para llegar al ascensor, ¿no? Pues me renta. Casi me caigo, por Dios. ¡Ascensor! ¡Madre mía, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos volando! No es difícil, no es difícil, no es difícil, no es difícil. Hay que hacer así y ya está. ¿Dónde estoy yendo, cabrón? No me voy a enganchar, ¿verdad? Por favor, tío. Soy increíble jugador, increíble persona, increíble cerebro, increíble corazón, increíble po... ¡Arribita, ascensor! Un aplauso porque llegamos en muy, pero que muy poquito tiempo al lo que dice la gente ser el 30%, ¿verdad? Por vosotros y por este maravilloso chat. Vale, no es mala porque me quedo en la plataforma blanca y me encanta lo blanco. ¡Vamos! Literalmente mi chat. Bueno, y yo también, ¿no? Pues ya sé cuál es esta cama. Madre mía, esta cama es la cama del juego. Me voy. ¡VOLANDO! ¡Y por favor, enganchate algo! ¡Una tita o algo! ¡Hijo de puta! Lo de la mujer y todo lo que hay alrededor es increíble. No lo puedo ni explicar. Vale, llegamos al barco. A ver, ayer en el barco me ocurrió algo, tío. Me caí. ¿Por qué me caí en el barco? O sea... Disparen cañones. Sí, aquí. Salta. ¡Sí! 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 ¡Buah! Esto es nuevo para mí. Estoy súper emocionado. Mira dónde estoy. ¡Qué locura! No me lo puedo creer, chicos. Esto es lo que creo que es. ¿Que me tengo que meter en el cañón? ¡Por Dios! Podría haber llegado ahí arriba, pero soy un sorete. Estamos en Frozen. ¿Y qué quieres que haga aquí? Joder, chavales. Tengo mucho miedo ahora mismo. Se está derritiendo el hielo. No, no, no. Sube, chicos. Muchas gracias, Socas, por todo. Chicos. No. Chicos. Chicos, chicos. Se está derritiendo. Chicos, chicos. He entendido muy bien esto, la verdad. Si alguien me lo puede explicar, la verdad estaría súper agradecido que alguien me enviara un burofax, tío, con lo que acaba de pasar. Dios, me ha asustado, tío. Sí, 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 sí. ¿Y dónde me vas a enviar? Por Dios, tengo muchísimo miedo. ¡En el puente de tu p*** madre! ¡En el puente de tu p*** madre! Qué guapo que está esta parte y nos íbamos a perder esto. Te estás flipando. Tío, ¿y dónde tengo que ir? Madre de Dios, esto es una locura. Tengo que atravesar todo esto. Me parece espectacular. Chicos, 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 aquí muero, ¿no? Madre mía, chicos, lo estoy pasando fatal. Buena. Paraguas. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se está oscureciendo el cielo. Se está poniendo blanco. ¿Por qué se pone blanco? No me digan nada. Eso ha sido broma, ¿no? Hostia, tío, no me lo puedo creer. Estoy muy triste ahora mismo, tío. Me estoy poniendo muy triste. ¿Y dónde estoy yendo ahora, tío? Ni siquiera estoy yendo a la botella de champán. Me estoy sintiendo muy mal ahora mismo. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Estoy en una pelota. Madre mía. No iba a ser... No, hombre. Jesucristo, sálvame, por favor. Jesucristo, sálvame. Jesucristo, sálvame. Jesucristo, sálvame, por favor. ¿Por qué hay un momento que no lo puedes dirigir en el aire? ¡Está mal hecho! Aquí sí, ¿no? Aquí sí. Aplastante es la máxima dificultad de lanzarte. ¡Vamos, niño! ¡Sube al pelo! A los tentáculos, a los tentáculos, a los tentáculos. A los tentáculos, a los tentáculos. Aquí, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en la velada. Volveré el domingo para estrenar el vlog. Realmente también para jugar a este maravilloso juego. Quería dar las gracias a todos por apoyarme. Estoy muy borracho ahora mismo, la verdad. Estoy por ir a la base, tío. Y que me da igual todo. Chuparla, tío. Me voy a la base. Me voy a la base y me la pela, tío. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Bueno, no está nada mal, ¿eh? He ido un poco más a la faldita y... Tentáculo, botella, galletas... Y lo tenemos. Madre mía, qué clavada histórica. ¡Qué clavada histórica! ¡Vamos! Por favor. Que se pone en blanco y negro, por Dios. Lo estoy pasando fatal, tío. He llegado. Moneda. Moneda. Barco. Una orca, tú. Una ballena gigante. Entiendo que me tengo que bajar, ¿no? Hay que saltar al final. Hay que saltar al final. No sé cuándo. ¿Aquí? ¡Madre mía! ¡Se va! ¡Era ahí! ¡Dios! ¡Oh, la horquita bonita! Voy para adentro. Vale, ya ha cambiado el color. Esto, ¿qué cojones es? Gua, qué turbio, tío. No he visto esto en mi vida, en ningún directo. No quería spoilearme. Qué barbaridad. ¿Esto es coña? Madre mía. ¿Qué está pasando? Por fin un puto puente que no se hunde, tío. Por fin un puto puente que no se hunde con todas las tablas. Qué barbaridad. Por aquí puedo ir, ¿verdad? Por favor, dime que sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es troll, ¿verdad? Ve por el queso. Izquierda. No me vas a engañar, puto videojuego. No me vas a engañar, puto videojuego. Tío, no debe de quedar mucho, por favor. ¿Qué coño es esto? No debe de quedar mucho, por favor. Vamos allá. Tío, por favor, que se acabe. Echa de modemotes, echa de modemotes. No me lo puedo creer que es todo esto. ¿Es como lo del principio? ¿Qué? ¿Qué? Hostia, hostia, hostia. ¿Qué? Bueno, vaya volada de cabeza, chaval. ¡Hijo de p***! ¿Y este puto laberinto de mierda ahora? Bueno, voy por encima, me gusta. Hostia, tío. No sabía que estaba completando el Minecraft. ¡Un setup! La cima es ser streamer. Mis zapatillas favoritas. Sí, señor. Otro skate. ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Una Play 5? ¿Han metido una Play 5? Dragón, dragón, dragón. ¡Vamos! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Te puedes parar o tengo que saltar? Se para, qué amable. Gracias, Bribón. Te quiero mucho. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, lo que he llegado a sentir ahora mismo. Lo que he llegado a sentir ahora mismo agarrándome por el final. ¡Dragón! ¿Dragón? Dragón, por favor. Me ha atravesado, menos mal. Por bandera completada dices el nombre. Perú. Cataluña. Esta es complicada, pero es Rusia. La C, tío, la C. Cantabria. ¿Cofres del Minecraft, por Dios? Sí. Esta gente se la pelan los derechos. Gafas de realidad virtual. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos para allá. Por favor. Bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! Gallinas de oro. Un esqueleto. Un huevo de oro. Abrimos el chat, ¿eh? Abrimos el chat. No lo voy a leer, pero para que podamos disfrutar del final todos juntos. Comentando lo que os salga de la polla. Es la placa de los 100.000 y la placa del millón. No la que tenemos nosotros, porque nosotros teníamos la del millón cuando poca gente llegaba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mor, te quiero tanto! ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! Ahí está la mano. ¿Qué trolls? Que son los creadores para que en el final te pongan una mano así. No me lo puedo ni creer. ¿Cómo es? ¿Tú, tío, me puedo caer aquí? Gente, me puedo... La gente está poniendo GG's en el chat. No sé por qué. C asterisco, C++. Esto no me puede recordar más a la película del show de Truman cuando atraviesa el final. Y, queridos amigos, hemos completado... ¡Ally Up! Hemos faileado, pero se nos ha dado increíble. A no ser que este no sea el final. ¡Ally Up! ¡Completado! ¡Sigue subiendo! ¿Hasta dónde, por Dios? ¡Guau, qué bien se nos ha dado! Estoy alucinando. ¡Guau! ¿Y dónde está nuestro padre? ¿Papá? ¿Papá? ¡Hay un satélite! ¿Papá? ¿Estás aquí? ¡Felicidades! 143 minutos en el juego. ¡Y aquí está el streaming que voy a hacer en 2027! ¡No me lo puedo creer! No entiendo el inglés normal voy a entender este. Dice que puedo hacer lo que yo quiera en la vida. Que puedo conseguir lo que me proponga. Es un gran mensaje el de este juego. Te caes, te levantas. Te caes, lo vuelves a intentar. Un perro. Un elefante. Mucha gente te dice que no puedes hasta que llegas arriba. Y ahí todo el mundo te felicita. Pero solo eres tú el que tiene que confiar en ti mismo. ¿Dónde cojones vas? ¿Pero qué me he ido? ¿Qué es esto? ¿Me he ido a Andrómeda, tú? ¿Qué locura de videojuego? ¿Más troll? ¿Más medio bugueado? ¿Más divertido a la vez? ¿Y más bueno para streamear? Only up. Solo subir. A veces bajar. Bien. Fin. Completado. Vale, ahora viene la segunda parte. Como en Jump King que desbloqueabas otra cosa. ¡Suscríbete!